saludos buenas bendiciones a todos los historiados del mundo gracias primeramente a papito dios luego a todos los ángeles de luz por permitirnos un día más ya sabes que sin dios nada con dios todo dios es que permite que nosotros tengamos la oportunidad de vivir cada día si dios dice que no hay nada no hay nada señores vamos rumbo a santo domingo donde estaremos entrevistando a un lugar y aquí sigue aquí de los girasoles de la capital da josé la josé samuel ya ustedes saben nosotros estaremos transmitiendo y llevándole lo que es nuestra diversidad de cultura a nivel nacional en esta ocasión nos encontramos rumbo a santo domingo a los girasoles donde estaremos entrevistando a lunga josé ya ustedes saben pere luego luego ya estamos entrando a santo domingo ya acabamos de pasar vamos a pasar ahora el puente juan carlos que es lo que oficialmente te dice ya estás en santo domingo estamos en las américa ahora mismo y en breve momento estaremos llevándole lo que es la entrevista con el lugar josé ya ustedes saben vamos allá ropa ya no ya estamos en santo domingo pero aquí estamos pasando por el elevado el túnel de la 27 vamos a estar encontrando donde vamos a entrevistar a un icono de nuestra religión un gana samuel un gana josé pero ahí señores los nuestros queridos seguidores suscriptores que tienen muchos años que no vienen al país porque están fuera y tienen mucho que no ven a santo domingo pero aquí un pedazo del elevado de la 27 acabamos de pasar el túnel mire aquí mire qué preciosidad ustedes saben estamos aquí en santo domingo recordándole a ustedes que mis entrevistas no son con el objetivo de usted ir corriendo ahí a trabajar con un don si a usted le da deseo y le dio vibra usted trabaja pero a mí no quiero que nadie me esté disculpando ni diciendo no que yo van y que tú eres culpable no no que tú lleva a los ladrones no no es mucha falta de respeto de quien diga eso porque yo no le digo a nadie que vaya a trabajar usted llama al brujo en privado usted se comunica el brujo en privado usted le manda su dinero al brujo en privado y giovanni no tiene nada a ver con eso usted que toma su decisión usted que decide trabajar con la persona que usted quiere trabajar entonces yo simplemente soy un mensajero primeramente de dios y los espíritus y luego ustedes que le doy la gracia también por ser parte del proyecto pero yo no le digo a nadie que corra a trabajar con ninguna porque ustedes todavía yo le digo eso y ustedes hacen caso omiso y se van son como los niños rebeldes esto es para que ustedes conozca que en todos los lados hay un gas en todos los lados existe la exceptería en todos los lados a las personas que les gusta y que trabajan para la religión ya si usted le da vibra esa persona y usted decide trabajar ya son problemas de usted y del brujo no de giovanni ya usted sabe vamos allá como siempre el tapón de aquí de la 27 del elevado pero nosotros lo que queremos trabajar ya ustedes saben bendiciones y en breve nos vemos ropa señores estamos llegando ya a los girasoles wow increíble donde yo me meto yo he andado yo travesé la capital completa para llegar aquí pero gracias papito dios ya vamos llegando nos vamos a entrevistar a samuel samuel da josé ya ustedes saben esto lo que hay estamos en los girasoles mi gente ya ustedes saben llevándole un verdadero contenido y recordándole una vez más que este este tipo de trabajo que nosotros vivimos haciendo y llevándole la religión a ustedes no es simplemente para que ustedes vayan a trabajar sino para que también ustedes conozcan lo que es la esotería lo que es la religión y lo que es la brujería en general ya pues vamos allá rompe señores ya llegamos a los girasoles ya estamos en los girasoles donde estaremos entrevistando al un gang nuestra religión que se encuentra aquí en los girasoles para que ustedes vean que nosotros donde quiera que haya un un gang nosotros vamos para saber un poco de lo que es nuestra religión vamos a doblar aquí aquí se encuentra la paz vamos allá 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 vamos señores nos llamó mucho la atención el cementerio de aquí de los girasoles y nada decidimos entrar porque si ustedes fijan tiene un concepto totalmente diferente pero este es el cementerio la paz para el cementerio de los girasoles estamos aquí en santo domingo donde vinimos a entrevistar un icono y estamos sorprendidos con este cementerio pero dale cámara para que la gente vea esto esto parece un residencial ay mamá esto es un residencial mis hermanos miren aquí ya ustedes saben nada en breve momento estaremos entrevistando este icono de la religión que supongo que aquí debe a un varón pero debe ser un varón de verdad porque esto parece residencial dale dale a la gente wow para que ustedes vean señores que lo que con que lo que hay aquí nada vamos allá pero tú no contaba que aquí en el cementerio hay tienen ascensores verdad en serio gracias manito señores miren aquí esto es un concepto diferente de todos los cementerios que yo he podido ver con mis ojos este me llamó mucho la atención este el cementerio la paz verdad la paz es el cementerio la paz verdad se llama esto aquí a cristo redentor lo que yo que cristo del entorno señores también en el cementerio discúlpenme por como decía el letrero allá el cementerio cristo redentor venga quieto parece en villas señores aquí en santo domingo ustedes saben y como siempre nosotros llevándole un poquito de lo que es nuestra cultura y me llamó mucho a la atención el cementerio yo estoy a tres minutos de la persona que voy a entrevistar y que déjame entrar mira que ver si sumamente sorprendido señores miren aquí son villas mira 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 pero esto es algo increíble dándame la cámara y nueve que 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 se mente yo cristo redentor wow ya ustedes saben nada vamos allá dame un chequeado a la gente para que puedan ver que lo que hace cementerio cristo redentor dígalo allá cementerio cristo redentor señores vamos a salir fuera bueno esto pertenece al distrito nacional fuera bueno fuera bueno que los encargados de lo que de lo que de lo que los cementerios los alcaldes y esas cosas tomarán esto en cuenta porque si todos fueran así fuera perfecto señor ya te sabe nada vamos allá mi gente gracias y en breve momento la entrevista ropa señores ya estamos llegando donde los dan jose estamos apenas a dos minutos ya un minuto de la casa de jose y para las personas que le interese trabaja como si ustedes deciden ustedes estamos al lado de la escuela la palma y nada vamos allá vamos a entrevistar ese ícono conoce un poco de su historia como un hombre se se ubica aquí se equitiva aquí de uno de los lugares tan importante de aquí de santo domingo y nada que sea el que nos explique pero en ustedes como siempre nosotros haciéndole el chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen vamos allá saludo buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo señores hoy nos encontramos en los girasoles en las calles las flores número 7 donde el lungán jose miren aquí ustedes saben nosotros siempre le damos un chequeado de los diferentes lugares que nosotros vamos y de verdad este lugar se ve muy acogedor estamos aquí donde lungán donde él no va a contar su historia donde él no va a decir sus vivencias también es una persona que al principio tú llegas lo subestima y luego que tú va entrando y va conociendo un poquito de él entonces tú va entrando en razón y nada no voy a abundar mucho para que sea él que no dé la luz mire el hombre él tiene el don uno de los dones del especial son la magia verde para nadie es un secreto que la magia verde son las plantas por ejemplo aquí mire aquí está esta plantita que ustedes ven aquí estos son hojas de menta nosotros le decimos yo fuera de cámara matarle le voy a pedir mi repetiva hoja para que él no dé mira él tiene los puntos sobre las plantas mírenlo ahí él justamente cuando yo llegué estaba preparándole algo a una persona que por respecto tanto a la persona como a él también como su trabajo no vamos a revelar ni va a salir tampoco en la cámara nosotros tuvimos que esperar porque le estaba trabajando literalmente miren aquí pero el hombre es blanco señores como decimos nosotros aquí el hombre blanco pero el hombre tiene raíz haitiana total 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 que sea bueno que sea el que no explique miren aquí señores algo sumamente bello nosotros como siempre dándole un cheque de agua al altar para que ustedes se familiaricen y conozcan el lugar miren aquí algo precioso vamos allá vamos allá aquí el hombre tiene todas sus raíces estilo haitiana él no está explicando que más luego él dará unas declaraciones un poco más 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 un poco más más clara más concisa sobre esa habitación ahí que él tuvo él se vio en haití y un brujo o el espíritu lo reclamó y el brujo tuvo que venir aquí a la república americana preparar el pues para que el espíritu llegar aquí eso es algo impresionante y nada miren aquí para que ustedes puedan ver que algo totalmente religioso el hombre ven aquí y aparte de todo el patio bellísimo yo estoy impresionado con esto aquí en aquí todo totalmente espiritual nada vamos allá saludo buena bendición hermano como te sientes como tú estás bueno en verdad me siento contento me siento contento que está por aquí el día de hoy para seguirnos dando a conocer con el pueblo con el público de esto y todas las personas que cuentan conmigo como su padrino como su amigo me pueden ver un poquito más de cerca a través de la página a través de la plataforma porque tengo comunicación con toda mi gente en el mundo entero pero un poquito de acercamiento más todavía mucho mejor correctamente eso es así que se van a sentir contentos pero quiero darte la gracia primeramente por la oportunidad que tú no se ve de poder a través de ti exportar esto lo que se llama la religión porque la gente simplemente venga el vídeo pero no saben que esto es un trabajo que va a llegar a grandes masas y que cada día más no van a respetar porque dicen concholes mira tú por ejemplo un tipo blanco yo quedé sorprendido yo yo pude acabar la universidad para estoy no pensado acabarla tengo quinto semestre licenciatura de contabilidad yo trabajo en el banco popular ahí en la que oye 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 eso es algo sumamente importante cuando los ministerios me quisieron ojalá dejaba el trabajo no conseguía trabajo ni siquiera para empacador en un supermercado hay mi madre vamos a hablar vamos a hablar de eso manito y donde tú naces yo nací en padre las casas de azua padre la casa de la casa de azua de la tierra de quinito men quinito men y cómo cómo era tu vida por allá que tú y tú y yo fui siempre un buen estudiante en mi casa yo tengo medalla y todo el liceo me que me me dieron medalla a nivel regional en azua yo participaba en concursos de canciones de inglés concursos de matemáticas de ortografía pero ya tu sembran edad ya ya tú y cuando yo quise venir a llegar octavo grado antes de llegar bachillerato ya yo tenía reconocimiento en mi casa por mérito estudiantil oye para que tú veas entonces y no llegaste a él sé lo que realmente tú quería estudiar verdad yo supongo por la espiritualidad yo comencé en la uaz en el 2006 a estudiar licenciatura en contabilidad cuando me hicieron el test psicológico me dijeron que yo podía estudiar lo que quisiera porque hay personas que tienen solamente un renglón a mí me dijeron que esto es lo que tú quieras sí digo bueno me gusta contabilidad cogí eso porque tú te sentías preparado ya tú tú sabes que muchas personas simplemente se enfocan a no yo voy a ser brujo lo tuyo no fue así no lo mío no fue así porque primero empezó a montarse un hermano mío mi mamá se montaba pero mi mamá falleció cuando yo tenía cinco años mi mamá falleció cuando yo tenía cinco años mi papá conoció otra señora que es como mi mamá es que no es mi mamá porque nos crió sin diferencia a nosotros somos una familia normal humilde en padre la casa él tuvo más hijos mi mamá se montaba mi abuela se montaba con san antonio porque en el sur la religión no igual que aquí en la capital y para el este a veces sube el espíritu y no da el nombre del lugar como uno tiene aquí sino el nombre del santo y es y es una religión igual aceptable que lo que se practica aquí correctamente no y que si nos vamos a profundidad es hasta más aceptable hasta más aceptables que la misma religión vudú porque mucha gente se confunde y dicen no la religión vudú haitiana nosotros lo que somos 21 división o sea cuando sube por ejemplo alex vaya no le dice le vale en san antonio el mismo él mismo dice que es san antonio para que usted vea el mismo dice que san antonio y te dice cuando ven a ver hasta de qué colores tú tienes los pantaloncillos y no tiene no hace tantas cosas a veces como uno ve y el misterio el espíritu el misterio el dueño de dar el nombre que él quiera nosotros los brujos somos que queremos imponerle cosas al misterio correctamente estoy muy 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 de acuerdo que sí para mí para mí para mí para mí la 21 división y el burú es lo mismo lo único que es una esencia diferente dependiendo la persona dependiendo la mezcla porque el vudú y la 21 división es algo que se llama transculturación la transculturación se dio cuando vinieron españoles con los africanos con la cosa y si ya en ese momento los misterios aceptaron que le dieran nombre de santo católico quiénes somos nosotros para ahora quitárselo a ellos ya que ellos entiendan que no necesitan el santo católico delante si los misterios lo van a decir sí pero si ya ellos dejaron que pasen 100 años 50 200 años después de la independencia y todo y ellos se llaman por algo es porque alguna similitud entiende el mismo misterio que tiene con el santo que está muy coherente mano correcto una explicación que no se le puede agregar más pero entonces antes de que nosotros entremos en lleno contigo quinito mente dicen que es un servidor espiritual hay uno cuánto mencionado bueno hasta donde yo he escuchado dicen que si yo no tengo certeza no 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 llegaste ahí a nada de él así como a fiestas y cosas así y y la señora no es de allá también que ella canta también que cantó con él ah enero lisa es si nueve no enero lisa de villamella yo creo de villamella o pero mira yo pensé que ya vivía para allá para el sur no se conocen si se han se han destacado rumores de que quinito el servidor de misterio santero y cosas pero yo no tengo certeza pero mira yo estoy yo estaba confundido brother gracias por sacarme el error yo pensé que era enero lisa que salía en uno de los vídeos de él ok bro entonces llegaste a tu octavo allá en no allá yo hice hasta el bachillerato yo vine a la capital a estudiar porque en el campo cuando la familia de caso recursos mandan los muchachos estudiar para capital yo vine para acá estudiar y que para acá estudiar tú viniste estudiar y comencé en ese tiempo tuve trabajando no no pero pero escúzame antes que lleguemos aquí me gustaría saber si tú sabes que siempre tú estás contando sobre tu hermano que tu hermano fue quien comenzó montándose tú no pero en algún momento en la escuela no 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 hubo algún trance tú sabes que siempre ellos buscan momentos el problema que yo tuve fue en mi infancia que yo en mi casa todo lo sentía pero mi papá es una persona que es escéptico por ese lado porque de parte de mi papá yo puedo decir que no le da ni el calofrío entonces gracias al señor mi abuelo era una de las personas más reconocidas del pueblo porque mi abuelo vivía cómodamente y aparte si mi abuelo vivía cómodamente donde mencionaba a mi abuelo Osvaldo Calderón todo el mundo decía que ese hombre bueno decían que tenía un vaca porque el viejo tenía cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y dejó mucha herencia y mucho dinero y realmente lo tenía bueno al final tuvimos que hacer un remedio pero yo no sé en verdad si tenía un buen 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 no sé dónde lo buscó yo quisiera si yo hubiese dado con el nombre de ese buen cielo que ha tenido los cojos para mí lo coge para ti el viejo trabajó bien el viejo pero el mismo viejo decía que el hombre tiene de todo tiempo en la vida él fue un tiempo que tenía un solo pantalón una sola camisa y él se iba trabajando todos los días y él resolvió el viejo me decía que cuando llegara a mil pesos dejaba de trabajar él decía sí con todo lo que tenía no en tiempo atrás como porque él nació en el en el 1926 cuando otro viejo y todas esas cosas el viejo cuando lo mataron el día estaba adolescente ya cuando llegue a mil pesos dejó de trabajar dejó de trabajar que para que la gente sepa más o menos cuando se hablaba de mil pesos en esa época se está refiriendo como un millón de pesos como un millón de pesos la 11 que mi abuelo tenía una dicha con la tierra que no sé si era el bueno si era que una vez sembró 10 cajones de guandules seco que son 10 años sí y de esos 10 a lo que lo dice el pueblo el pueblo lo dice de esos 10 años no se sabe cuánto él recogió verde verde no sabe cuánto recogió en serio más bien para descansar mi abuelo lo dice el pueblo no es no y seco batió cien quintales cien quintales mi hermano de 10 años que tenía algo que las flores del toro con un cogenían para donde él decían la gente hay mi madre cien quintales batió seco de 10 años mi abuelo y después de eso dejó el finca está de siete millones de pesos hay que no será mucha cosa que tiempo que él falleció que no es mucha cosa pero pero si estamos hablando de una finca de la sola ya se está hablando de de metro y metro miles y miles porque cuando cuesta tanto así pero entonces está bien ahí ya en tu adolescencia tú iba a contar algo que te pasó que fue lo que tú se siente que en mi casa en mi casa había algo de caminado encima del cine que parecía como un caballo parecía como un caballo yo si se movía algo en mi casa yo lo sentía tenía mucha pesadilla tenía muchas cosas pero que a veces cuando tú tienes el canal espiritual abierto cualquier cosa que pase tú eres susceptible si molesta pequeño pero si tú no está en una familia o en algo que tú está adentro más en ese proceso cuando viene a veces para porque hay un hay un tiempo que el misterio te visita te puede visitar a los tres años a los siete a los cinco después de ahí que él te dio fluido en tu cuerpo cuando viene a ver misterio se retira y vuelve a los 13 años de 17 y bueno yo cogí otro lado muy aparte con tanta cosa que yo sentía y veía yo fui a este evangelio medio evangelio pero cuéntame la iglesia de los testigos de jehová estudiaba la biblia ay madre yo soy yo soy medio cristiano también tengo mucha fe en dios amén no es que dios dios el dueño del universo eso es lo primero primero delante tengo creencia creencia cristiana que no me que no me afectan en nada con mi religión porque yo entiendo que lo que yo hago es bueno si no fuera si yo no lo entendiera así yo no lo hiciera amén amén yo no lo hago para llenar los ojos a otro ni para que otro se sienta bien yo entiendo que lo que yo hago es bueno para mí desde adentro bro entonces en qué momento ya tú decides arrancar aquí a la capital y cuál era el proceso que tú hacía eso para nosotros llegar al momento que ya tú decides bueno voy a empezar a buscar bueno vine en el 2006 2004 por ahí yo creo que fue a la universidad me matriculé en la uaz comencé como te dije estuve trabajando yo vendía préstamo trabajé en servicio al cliente un par de meses ahí en el banco popular en la principal en la que yo vendía préstamo y me gané el número uno vendiendo préstamo de que yo puedo hablar con la que la gente es el mar que la gente es en deuda ay mi madre no entonces eso eso es mercadeo entonces tenía otro primo que vivíamos un apartamento de una tía mía porque mi papá no tenía casa aquí después de ahí mi hermano en el campo se empieza a montar le subían era carfú que le subía mi hermano hablaba haitiano sin nunca haber pisado ni cerca de la frontera entonces ahí donde viene un primo mío que es santero ahora no está en la religión ahora está en otro camino por ahí pero no sé qué tiempo él durará por ahí y él lo trae donde mi padrino que me bautizó y le hicieron un aplazamiento un refresco de cabeza a mi hermano se aplazó porque parece que había algo que le quería hacer daño a mi hermano entonces el luar lo defendió y subió en la cabeza de él ok entonces el pueblo se llenaba de gente un pueblo chiquito cuando ven ese muchacho hablando haitiano se puso esa casa así tepe tepe en el pueblo ay mi madre cuando a mí me dijeron eso yo aquí en la capital yo para mí soy del diablo no quería saber de esto no quería saber de esto cuando a mí me dijeron eso hasta el domingo no iban a poner señores hablando de eso miren para que ustedes vean qué preciosidad tiene este hombre aquí y la buena vibra entonces un altar haitiano o sea está la 21 división pero se siente más la parte africana tú sabes que el dominicano en sí y más del sur que tú estabas explicando al inicio de la entrevista es un poco malay vamos a decir no es tan crudo a nivel espiritual tú sabes usan el cuadro de san antonio san miguel anaiza y se queda por ahí pero tú estás profundo profundo señores miren ahí que no es que que yo le estoy hablando y que por hablar son trabajos miren aquí el hombre tiene todo su trabajo aquí a un brujo haitiano es lo único que es blanco yo soy blanco por fuera es blanco por fuera miren aquí señores manito síguenos contando entonces miren allí miren allí miren allí ahí pueden de trabajar y secreto del altar también ok entonces tú estás reprendiendo al diablo aquí en la capital tu hermano está allá cuando ese muchacho viene aquí que le hacen eso que me dicen que se fumó un tabaco en el apartamento donde vivíamos perdón se fumó un tabaco dijo yo que es un tabaco el diablo que tú estás fumando y cosas y cuando me dijeron a mí de eso que yo fui al pueblo bueno en verdad yo tenía miedo también yo no conocía eso yo no conocía eso yo no conocía eso sí por eso entonces él se montó le subió iban para un sitio parece como que le iba a pasar algo y le subió el misterio yo soy san antonio por primera vez aquí en la capital yo soy san antonio digale al caballo que no vaya para tal sitio con fulana que él va a salir de ahí yo conocí a mi padrino al paso yo renegué mucho yo me dijeron no que San Miguel que Belié escúzame escúzame tu hermano viene el primero es de la familia ya después de tus abuelos sus ancestros de mi mamá y de mi abuela él viene hace el encuentro tú estás aquí en Santo Domingo él está en el sur entonces en qué momento tú decides tú bueno yo voy a buscar también bueno yo tengo tres padrinos mi padrino que me bautizaron mi principal padrino falleció se llamaba Juan Sabraguín Mícala Rigo que era el tercer mejor bailador de tambor de legua en Nueva York porque él era santero cubano era mi padrino era ingeniero hablaba italiano hablaba inglesa hablaba creole de aquí de la capital y en Nueva York tenía su botán y que trabajaba mucho una persona bien conocida y respetada mi padrino cuando yo vi ciertas acciones de los misterios en cabeza de ellos ayudando gente y vi que los misterios tenían como sentimientos yo vi que los misterios sentían como por la gente de ellos vi misterios llorando vi misterios buscándole como la solución a cierta gente estoy confundido estoy confundido no es lo que yo creía no, no es lo que yo creía entonces ahí yo me algo como que me tocó entonces me pasó algo que quizás le pasa a todos los creyentes ya yo quería montarme pero no era no era que yo quería montarme porque yo quería ser brujo sino que yo creo que es una pregunta que se la hace tú el que está con un brujo casi mente todo el mundo dice ¿qué se siente? sí, escúzame igual como cuando tú eres evangélico tú quieres que el Espíritu Santo sube en tu cabeza también ¿verdad? ajá es lo mismo como así habla en lengua mucha gente le preguntan a los que están alrededor de uno ¿qué se siente? o qué sé yo yo quisiera saber qué se siente ese interrogante pero no era por cosa de que yo quería ni nada de eso era algo nuevo pero al ver tanta cosa y tú estás rodeado de personas que son que son estandarte en la sociedad tú quieres ser como esas personas correctamente esa no es la misma religión sí las personas son tu ejemplo ajá tú quieres ser como las personas que tú estás y mis padrinos eran las luces de mis ojos wow y son ¿tú me entiendes? entonces mi padrino falleció él viajaba mucho mi hermano se fue a Panamá a vivir que todavía está allá administrando una empresa grande ahora yo soy el brujo de él ahora tú eres el brujo de tu ahora no quiere ni montarse ahora todo soy yo ay mi madre y yo eché un pleito y dije que venía que San Miguel mire que San Miguel del diablo dije yo ese día y para mi sorpresa fue el lugar que me tocó de una vez ay mi madre cuando mi padrino yo estaba pasando trabajo y pasando trabajo mi padrino haciendo brujería remedio baño para que yo encontrara y que la suerte no conseguí ni para botar basura ay mi madre bro pero quiero hacerte una pregunta antes de eso ellos tú estás trabajando normal primero cuando tú desconoces de lo que él ha religioso como si el misterio me fue aislando de repente tú te viste sin trabajo y sin nada sin nada como que el misterio me fue aislando para llevarme a ese camino y me dice mi padrino montado con un bataguit que fue el misterio que él trabajaba dice yo no sé qué es lo que Belie quiere con su vida si es vivirlo morirlo matarlo hacerle qué llama darle un punto con Belie en la cabeza para que Belie lo suerte para que usted haga su vida escúzame antes de tú hacer trance o entrar a la parte espiritual qué tiempo tú duraste cogiendo lucha cómo fue si tú la primera vez que tú casi un año y pico escúzame tú sabes que para una persona renegada y vamos a suponer prácticamente no conoce nada de esto y tomar la decisión de pasar crucer la huella y decir déjame llando un brujo no fue fácil yo supongo no porque yo no yo no fui directamente donde un brujo yo entré porque mi hermano estaba ahí con mi padrino y estaba con mi otro primo que también es santero y ya era como algo que estábamos afamiliado ahí no fue directamente que yo fui dame un brujo a consultarme ya el misterio estaba en la familia ya estaba en la familia estaba mezclado mi padrino con mi primo ok sí fue así entonces ahí ya tú decides toma el paso ya el padrino te va a preparar con Belie y qué sucedió a partir de ahí bueno había otra cosa yo iba donde otro padrino mío que vive aquí en Pantoja que me ayudó bastante también después que mi padrino falleció y iba ahí siempre y la gente se soñaba y dije mira me subimos el blanquito que viene aquí montado con San Miguel montado con Belie oye yo no pedí nada de eso y un día perdón di que me estaban dando un baño y yo pero yo no me di cuenta y que fue un momentico que me te sacudió el espíritu después de ahí después de ahí me dicen que me iban a bautizar ese punto en la cabeza con Belie bueno está bien accedemos hay una persona que me ayudó mucho que vive en el extranjero vamos a ayudarte para que te bautice mi padrino iba a bautizar creo que tres personas en ese tiempo y me metieron a mí ahí para ayudarme sí me dice mi padrino vamos al mar a buscar los fundamentos primero vamos a Bue después al río todo el proceso para el bautizo de tres días sí cuando me sientan ahí me dicen usted sabe que usted se va a bautizar verdad sí usted le pasa esto y esto y esto así sí usted se va a bautizar no es para usted montarse digo no yo estoy claro di años oye no sé si fue un gancho si era que él sabía lo que venía y no quería predisponerme la mente porque a veces cuando tú quizás sabes lo que vas a pensar no tú coges miedo o coges miedo o quizás lo que viene no es completamente natural correctamente tú me entiendes no sé yo estoy claro está bien abajo de la cabeza desde que empezaron a lavarme la cabeza inmediatamente me dijeron repire por la boca más nunca supe de mí ahí mismo me monté ahí mimito me monté ahí mimito me subió el lugar pero él el primer lugar que él empezó a cantar fue ese de una vez yo sentía una cosa que yo no pude controlar el cuerpo algo me dijo como en la cabeza me iban subiendo los brazos para arriba así algo una experiencia que yo nada más sé yo lo que viví ese día me iban subiendo los brazos para arriba está bien en mi subconsciente yo siento eso y digo los brazos para abajo yo estoy haciendo fuerza para bajarlo como una cosa de película y algo me dice en la cabeza así mismo no soy yo y así mismo como y así mismo me hizo así para arriba ya más nunca después de ahí subieron todos los misterios ay mi padre y que y que donde fue en el mar o como fue no porque el bautizo de nosotros mi padrino tenía un señor que él visitaba en el alcaje se llamaba alma que falleció el bautizo que nosotros practicamos aquí es de esa parte de ahí primero uno va al mar va al mar donde mete a güey a saludar a güey a llevar una ofrenda un gallo blanco una cosa y después que uno coge los secretos de la profundidad del mar va al río que se encuentra ahí mismo donde se junta el mar y el río y se coge el secreto del lado amargo del lado salado y del lado dulce de ahí se va a preparar un secreto con tu misterio que te va a acompañar hasta que tú te mueras señores pero tú tienes ese secretismo mi hermano con tu misterio y tu buen personal de tu propio misterio que se te va a entregar en el bautizo sí correctamente correctamente después de ahí ya la persona dura dos o tres días en el aufort en el altar supuestamente supuestamente no en el vientre de Aizam porque todo servidor nace de Aizam pero tú eres cansado también vamos a llegar ahí vamos a llegar todo servidor viene del vientre de Aizam ahí es que si también vamos a llegar ahí ahí es que ahí es que donde tú duras los tres días te dan la comida te dan la sangre cuando me iban a dar la sangre no podían porque el misterio subía de una vez en la cabeza tuvieron que decirle tienes que irte porque tú no puedes coger tanta sangre en la cabeza es a él que tenemos que dársela porque el misterio no lo necesita pero ¿qué tiempo qué tiempo duró en tu cabeza manifestándose todos esos espíritus la primera vez yo no sé porque yo perdí la noción del tiempo me subieron nueve o diez uno atrás de otro de último ya yo caía así para atrás de más ya no aguantaba me amarraron para que no me suban no me suban para terminarme de hacer mi proceso ok y me subieron muchos misterios que me subieron misterios en esos tres días como 30 o 40 misterios o 50 que la gente se sorprendió de tantas cosas que ese muchacho inventó pero yo no inventé nada ellos subieron y más nunca han subido alguno y después de 3 4 años han ido viniendo todo lo que ese día dieron presente han ido como apareciendo apareciendo por tiempo por el escalón y en verdad no me puedo quejar porque a mi tiempo que yo tengo en la religión tengo 12 años ya cumplidos gracias a Dios personas que son mucho mayores que yo tienen que respetar tienen que respetar después de Dios y los misterios porque me trato de hacer mi cosa bien hecha trato de no inventar y respeto mucho a Dios y a mi misterio que es lo primero si yo no le doy respeto a ellos nadie me va a respetar tampoco eso es así bro ok entonces en que momento se muere tu padrino ya tú te encuentras cuando se murió mi padrino cuando se murió mi padrino yo estaba en Panamá porque eso fue otra cosa desde que yo me bauticé los misterios siempre me han dicho que yo tengo buen corazón no sé si sea verdad son ellos que me dicen se reflejan se reflejan son ellos que me dicen tuve el privilegio grande de llegar al máximo trabajo que es la religión para mí lo más grande que es la religión aparte de su trabajo es un bautizo porque ahí es donde nace el nuevo servidor y nace la nueva oportunidad y yo tuve la oportunidad de bautizar con mi padrino una persona que vinieron del extranjero mi padrino siempre bautizaba dos, tres, cuatro gente cinco y tú tuviste la oportunidad de bautizar con él yo montado con Belier o sea que ese punto tú lo tienes también yo montado con Belier Belier aquí Belier ha sido el misterio que después que me subió Belier me abrió campo pueblo y ciudad ahora que él está viniendo menos pero siempre está Belier prepara toda clase de puen para negocio para brujo para trabajar puen tú quieres tú eres que sabes tú sabes cómo lo vas a aguantar si tú eres puen caliente yo tengo después de Dios yo tengo la manera de dárselo caliente también ok 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 tú sabes y estoy muy agradecido de Dios y de los misterios escúrseme es la gente pero ahora no podemos ponlo ponlo en modo de avión para que tú no te desconcentres un rato pero entonces ¿qué sucedió en Panamá? ¿qué sucedió? ¿cómo te fuiste a Panamá? ¿cómo llegó esa oportunidad? por medio de mi propio padrino mi padrino era ciudadano panameño ciudadano americano ok entonces para allá se fue mi hermano ya tú sabes que mi otro primo quería que nosotros nos fuéramos para que siguiéramos escalando también sí aparte que siempre le dicen a uno que los dólares se encuentran en el suelo y me tiran me fui para Panamá cuando mi padrino se muere yo digo que voy a quitar el altar y voy a dejar todo eso porque se me murió todo o sea discúlpame tú tenías un altar allí en Panamá también sí dejé uno aquí pequeño y uno allá y llegaste a trabajar en Panamá sí yo llegué a trabajar en Panamá y llegué a trabajar gracias a Dios a una persona grande que no puedo revelar el nombre no puede revelar el nombre pero estuvieron cerca de los funcionarios de una vez ¿en serio? no sé qué suerte tengo para bregar con esa gente a veces y discúlpame y qué tipo de trabajo exigen los panameños ¿qué es lo que más buscan? ellos buscaban mucha lectura de cartas una vez yo fue una vez y subió el misterio y salió corriendo no aguantó no aguantaron y yo en ese tiempo lo que cobraba eran 21 dólares ok en el 2011 21 dólares yo cobraba por las cartas y montaron para que ellos fueran conociendo también no habían tantos brujos ahora hay más brujos dominicanos en Panamá sí hay muchos en ese tiempo no agarra había uno que era de Nigua de Nigo así se montaba con candelo Jesús se llama esa señora ya me ayudó una vez porque tuve que hacer una cosa de perdón a un misterio que se llama Tipie que me ayudó a irme y yo a llama nunca lo llamé ni me monté con él y se vio volvegué a la hija y me salvé ¿tú vas a matar Tipie? Tipie pero yo fui mal agradecido con él porque yo me fui para Panamá y me olvidé de él ¿tú sabes algo? yo estoy sorprendido contigo mano porque todos los espíritus que 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 tú recibes mayoría es un haitiano mano sí no sé mezclado también Belía a veces dice que es San Miguel y si él dice que es San Miguel está bien dicho porque yo lo sincretizo por ese santo amén sí sí tienes razón bro entonces ¿qué sucedió a partir de ahí? ¿qué tiempo duraste en Panamá? ¿por qué regresaste? para unos recuerdos a esa mujer hubo un santero porque la mujer era cercana del presidente hubo un santero que dijo que yo engañé a la mujer Belía subió una persona que había aquí hija de un brujo bien famoso de aquí de Santo Domingo en ese tiempo iba a mi casa allá en Panamá me dice brujo tranquilo que Belía como los panaderos él riega el pan en la noche y pasa a recobrar por la tarde sí Belía subió hizo una cosa y en menos de una hora dos horas la mujer estaba en mi casa Belía le dijo yo le engañé a usted no usted se siente engañada no entonces ¿qué es lo que pasó? pasó ahí el santero que me me quiso difamar a mí en ese tiempo lo metieron preso lo metieron preso le quitaron todo y lo recortaron para cruzar ay mi madre él lo que quería era como robarse el cliente y yo seguí en Panamá ahí en calle 50 en San Francisco al lado del supermercado porque vivía en un sitio bueno ¿qué tiempo duraste ahí? cuatro años cuatro años cuatro años este año pasado iba para allá pero no yo puedo ir cuantas veces quiera ok ok entonces bro ¿en qué momento tú decides? quitarte el altar ¿qué sucedió allá? no yo dejé mi altar aquí no no allá allá en Panamá sí ya cuando decidí venir para acá como está tranquilo porque pasa pasa algo hubo un viaje antes de irme que Belier dijo aquí el altar estaba ahí adentro en la casa Belier dijo yo como que quiero estar un tiempo tranquilo en mi casa yo no me la llevé yo no me cogí esa que Belier me dijo y en ese viaje me fue mira malísimo Belier se quedó aquí parece ser él subía allá pero parece que ya está aquí y bueno ahí entonces ya yo en ese viaje yo conocía a Osmo de San Luis que es mi padrino ella se llama Villera Villera saluda saluda a la cámara mi amor buenas buenas tardes buenas tardes ¿cómo está? todo bien señores usted está diciendo que como usted como usted están bien gracias a Dios bien bien trabajando podemos decir ¿cómo ustedes se conocen? ¿cómo llegaron a conocer? ¿se puede? sí claro ¿cómo se conocen? bueno ¿qué se conocen? ¿sabes dilema y síndrome y hay kairos ¿no? 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 y hay un gran que estaba a ver ¿no? 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 ok para que la gente de la habla hispana puedan entender ellos se conocieron a través de una casa de un brujo muy reconocido aquí en la República Dominicana Santo Domingo Este Santo Domingo Este disculpenme San Luis pertenece Santo Domingo Este el brujo Osmo señores, cariño y respeto para Osmo ella es familiar de Osmo y él fue a la casa de Osmo y se conocieron ahí porque él tiene la abuela ahora estoy entendiendo, la abuela raíces africanas en negra ella me dice que tu abuela era negra entonces, ya ustedes están entendiendo por qué el hombre tiene raíces raíces africanas ahora estoy entendiendo, entonces ahí se conocieron y él le cogió cariño a la señora, porque la señora ahora se parece a la abuela, todo es lo cierto ok, y después tú ves que profundizas ella dice que siempre tiene espíritu en su cabeza ay mamá y tú reclamé 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 wow señores porque yo tenía otra esposa muchas gracias señores dame explicarle a la gente eso para que pueda entender la señora la señora se monta con ganas mi respeto cariño y amor para ella ella en cabeza de ella le hizo un trabajo a él el espíritu le hizo un trabajo a él y él no tenía hijo en ese entonces y el espíritu le dio un hijo según lo que yo me explico cuatro años con mi primera esposa me siento y no pudimos nunca te reunir señores vamos a ir después ok después después a la haití le toujours a la haití la calma a la haití le lui ve la haití me tu ok 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 le beso a los côtés me tu joan a la haití me tu joan a la haití ok 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 bueno según lo que yo me explico él viaja mucho haití y cuando él va a haití ella la guía de ley a la mano derecha de él tanto aquí como allá ellos siempre están juntos eh bro sígueme explicando tú tenías una yo tenía una primera esposa y tuvimos cuatro años y nunca pudimos tener un hijo mi padrino uno de mis padrinos de mi bautizo me llevaron donde Osmo yo conocí a Osmo Osmo me hizo un trabajo con Criminel en cabeza de Osmo bueno cuando ya se llega el tiempo de pagar mi trabajo siempre Criminel me trató bien cuando se llega el tiempo de pagar el trabajo que yo voy a pagar ahí veo que es una persona de fuera una española que di que no se soñó que se había ido a la casa de ella y a los tres días le cogió candela a la casa allá en España ok o sea el diablo fue a cobrarle sí yo estoy asustado yo estoy brujo pero todavía no sé tanto como a sí pero discúlpame ya tú estás aquí ya tú viniste de Panamá sí yo estoy aquí en Panamá cuando Criminel está cobrando algo que ve esa mujer y tú el mundazo es de 157 mil 200 que se yo cuántos mil 177 mil dios diablo de donde que yo me metí de alta gracia yo asustado no se ha blanqueado no se ha dado nada dijiste bueno yo voy a tener que un millón ese diablo dice yo a veces quisiera que ni me paguen para yo comérmelo comérme un par de gente dice Criminel ahí fue que ellos se me pusieron los huevos al tren ay mi madre cuando me llega mi turno de pagar me dice Criminel tú no es el papel pon lo que tú quieres pagar si tú pusiste un peso vas a pagar un peso si no pusiste nada no me debes nada wow eso fue el comienzo de la historia de la mejor historia de mi vida después de Dios tengo que decírselo así porque mi padrino principal falleció y Osmo lo que yo soy hoy se lo debo a Dios a los misterios y a Osmo wow ahí tú pasas a conocer ya a ser parte de Osmo si me adoptó como su hijo como su ahijado como mi papá yo lo quiero como mi papá como mi abuelo Criminel me reclamó ese día sin yo saber increíble tan tal que después siempre me fue me fue enseñando me ha ido enseñando todo el tiempo hasta ahora ay que tú tú vienes de raíces de gente que dura que sabe me fue enseñando me fue llevando su fiesta de él ahora las últimas fiestas yo sigo que me encargado de llevar el prillé de principio a fin oye para que tú veas yo soy que desmarco la ceremonia y todo yo soy que lo hago después que él abre yo rompe con todo sí porque es mi papá yo amo a ese viejo entonces ay mi madre entonces tú ahí ya el primer día te da un papel tú pusiste lo que quisiste y lo que tú diste lo moviéndome moviéndome por dentro como estoy viendo que está todo el mundazo 357 mil que se yo cuánto yo puse 57 que para mí en ese tiempo eran muchos sí 57 mil eran muchos para mí en el 2011 era mucho y yo a fuerza y a cosa y a cosa lo pagué lo pagué trabajando al paso montándome en mi altar como Dios me ayudara en ese tiempo y siempre tratando de trabajar bien entonces después ya una fiesta después de un tiempo de esa hermosa relación de papá y yo que ya es que yo la conozco a ella en la casa de papá ok sí entonces esa relación un día me sube criminal en cabeza mía allá donde a donde Osmo sí pero que no es que yo lo estoy llamando es si no él me está probando a mí como su hijo porque los hijos de él no le ha subido y te subió a ti no sé si para probarme o algo el diablo me ha subido un par de veces ya ya y misterio de la casa de papá han venido para acá a trabajar conmigo porque ven el corazón que yo tengo con él y el corazón que yo tengo para él él tiene para mí y que yo tengo para él ese bucán prácticamente es ahí de papá que yo estoy yo yo voy a cabrón de esa ganes y li es y li fue da es ahí de parte de mamá de papá osmo y de ella que se monta con ganes y li donde está gan aquí ahí arriba en el basén que vamos para allá después de que terminemos entonces esa mi empresa me reclama en cabeza de la señora hay una mujer que viene de Haití hija de Osmo en una fiesta me dice mira tú no vas a poder estar con mujeres ni con nada ni vas a tener hijos porque tú tienes que hacer esto así 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 bueno cuando ella me dice no sabe mi vida y me dice yo tuve que casarme con la maestresa wow con la maestresa blanca con el silí gan el silí déjeme ver muétrelo los dos mírenlo ahí wow tú tuviste que casarte con gan sí yo tengo foto y todo Osmo me hizo la ceremonia o sea me casó un gan de verdad gracias a Dios y me casé con un misterio de verdad de que era que yo llego a Haití me sale primero mi esposa que era un misterio mío tú eres casado con gan el silí con gan el silí no con el silí fue da hija con la vieja te casaste mi hermano con la madura ay mi madre y al paso he ido trabajando labrando mi camino porque el misterio cuando tú tienes el misterio el africo te prueba mucho sí para ver si tú andas atrás de ellos o atrás del dinero exacto y en verdad a veces todos tenemos mucha necesidad o más todos queremos dinero y necesitamos eso es así tú sabes y ellos como son seres superiores pues nos prueban quizás no de la manera que nosotros queremos pero lo hacen pero gracias a Dios a Osmo los misterios de esa casa a bien a todo lo que he conocido y a todo el apoyo de papá principalmente de él porque él ha sido mi bastón y mi aguante y mi dirección va a decirme mira mi hijo esto es así 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 yo aquí le he dado comida a Dambalá a Ganesilí y le he pedado tengo que hacer comida a Gobi doy petró aquí calladito sin bandera allá delante como tú dijiste que no viste bandera cuando llegaste yo no he puesto nunca eso marito y dámese una pregunta cuando ya tú llegas a donde Osmo ya se da la relación bonita te casas con Ganesilí un super mega espíritu que para mí es una de las mejores respetando a todas las demás pero para mí Ganesilí especial en mi vida Ganesilí si tú la ves aquí te quedo hermanito te hago una pregunta y como tú llegas de donde Osmo tú pasas a Haití como se da ese trance no porque el que me enseñó el camino a Haití fue papá él mismo fue yo fui con él o sea Osmo va frecuentemente a Haití iba mucho antes ahora no por su salud por su edad es mayor es diabético ahora tenemos que cuidarlo sí pero tú sabes que los haitianos trabajan diferente el haitiano en el misterio en la forma haitiana tú tienes misterio de parte de tu mamá y de parte de papá igual que aquí pero el dominicano no lo atiende así ni lo entiende así a veces a veces un misterio de parte de tu papá te está haciendo un daño el de tu mamá ¿no? real puede ser hay un fegai de parte de mamá y un fegai de parte de papá aunque sea el mismo misterio y este fegai te puede estar haciendo un daño el otro ¿cómo tú dices esto? porque no es la misma línea de sangre aunque tú tengas la herencia no es la misma línea no es el mismo linaje entonces papá es una persona que le gusta mucho conocer y saber y donde quiera que yo veo que él llega conmigo cuando le preguntan no es un amate como dicen un amate porque si donde quiera que tú llegas tú sabes todo tú no vas a aprender nada exacto sí no pues ya ya tú sabes y más la raíz que tú de donde tú vienes también y yo he visto que a papá gracias al señor es una persona muy modesta porque él nunca va a hablar cosas así lo respetan donde quiera y no porque sea mi papá y mi padrino pero él sabe de que gracias al señor Bleo sabe él es vecino de Bleo sí 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 saludo a mi hermano Bleo saludo también a Osmo lo va y gondé manito manito una historia tú tienes de Osmo que tú no puedas contar de algo que tú de tanta vivencia que tú tienes con él que tú no puedas contar de donde tú quieras sí yo he durado hasta 21 días con él allá en Haití cuéntame seguramente un día que yo me estaba muriendo con una muera matándome ay sí viví en Chote en Chote ay sí andando por ahí por Belance cerca de Yacumé ¿Belance? sí yo he ido yo he ido a las tibonitze Michel de la Talay Saint-Marc Osondé Osondé Moncahuil Porto Príncipe Tiene sincretismo tiene anda mucho sí yo he visto San Puel Bisangó todo eso gracias a Dios y le digo papá me voy él creía que era como por yo irme adelante ya y dice no no se va bueno pasaron los días pasaron las cosas hasta que un día se levanta con un canto que dice ILEO ILESA ILE PUNALE ILEO ILESA ILE PUNALE ILEO ILESA ILE PUNALE ILE PUNALE ay Dios ILE PUNALE mamá yo bueno Samuel nos vamos digo si papá le gusta este es el gusto él fue que me llevó donde el viejo que se llama Aramis tú fuiste donde el Aramis también donde el Aramis se llama Aramis el viejo que tuvo que darme el loco cuéntanos esa historia cómo fue eso tú llegas donde el Aramis yo fui con papá ajá y vamos siempre donde el brujo buscando cosas y siempre el brujo está buscando siempre el brujo está buscando cosas y aprendizaje también sí y aprendizaje también porque donde papá ha ido hemos ido nunca él fue que buscar pues ni diablo para trabajar no diablo espíritu comprado como tú no trabajas con espíritu comprado no yo no tengo espíritu comprado aquí loco no he comprado loco me reclamó mira para que tú veas cuando yo voy la primera vez con él en un sitio que se dice en Maviol 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 adentro se está como a media hora de Jack Mel podría decirse que es Jack Mel pero en el monto sí él llama a papá loco cuando llega consulta a papá consulto yo el misterio me reclamó de una vez que quería venir para acá trabajar conmigo yo estoy asustado como siempre porque yo soy muy temeroso y miedoso pregúntale a él con todo el nieto que tú tienes en términos de cosas de lo misterio yo soy temeroso y respetuoso el misterio me reclamó después yo tuve que volver papá se fue para Nueva York porque papá viaja todos los años Osmo sí Osmo ha ido para Nueva York España Guyana Francesa muchos países tiene muchos hijados donde quiera como mi papá estaba en Nueva York se me presentó algo con una persona que trabajaba perdón la persona no trabajaba pero tenía cercanía con un funcionario alto de aquí ok algo que papá no estaba aquí no venía de Nueva York de una vez y yo volví donde el viejo a Yaiti solo ok volví con ella y empecé a hacer las relaciones con ella y otra gente caminando por ella el misterio sigue reclamando me hizo cosas para la suerte empecé a ver otros cambios en mi vida porque el misterio quiere venir y me está poniendo lo mismo misterio que me ha concentrado conmigo también sí bueno veo los cambios y todo ya ellos van solos me reclaman me reclama este digo papá dice papá sí papá loco es un buen misterio un misterio dulce igual que el Ekba todo el que conoce de Voodoo sabe que papá loco es un gran mundo de la 21 división porque el loco es quien da el asón y el coyer para que el brujo pueda llamar el misterio sí entonces por esa sencilla razón en esa casa todo el lugar que venga a llamar cualquier gente yo puedo llamarlo aunque yo no lo tenga aquí ok porque no soy yo que lo llamo loco lo llamo loco lo llamo hay personas que vienen haitianos como en Haití vienen con una piedra del muerto loco llama el muerto porque si en verdad loco es el jerarca que te da el asón a ti para tú llamar lo tuyo él puede llamarlo a todo exacto sí claro él es el que reparte entonces el misterio me reclamó cuando el viejo viene de Haití para acá que ya yo hablé con papá primeramente yo hice una fiesta perdón sube Belier ya tengo un poco una cosa una regla de trabajo me hice Belier y el caballo está listo para traer a los coos dígale a él que yo voy a mandarse un altar ya traí estoy en la casa de los coos para que el tema como de una tranquila eso fue 17 de septiembre esa fiesta antes de octubre ya yo tenía todo hecho aquí sin saber de dónde fue el dinero porque así como tuve cositas se gasta dinero si claro en todo ese caso eso largo lo hice me fui cuando viene de allá para acá el viejo Osmo viene con la mujer porque siempre estás ahí mi comadre y mi mamá mercedita la esposa de él viene con ella y antes del viejo llegar de Haití me dice yo me hice un sueño que me encontré con un muchacho familia de Osmo que venía para acá con un gobi con una tinaja grande una tinaja grande ¿quién te está contando el sueño? Osmo la mujer de Osmo madre mía y el viejo no ha llegado de Haití ellos vienen para esperar y me dice ese muchacho que venía para acá traerme eso a mí le dice a ella en el sueño y súbete no yo voy para allá para Andrés Samuel a llevarle eso ese es el espíritu desde que llegó el viejo lo primero que dijo yo necesito una tinaja digo ya diablo digo yo ya loco llegó primero ay sí que el viejo pero qué pasa cuando se da eso yo le digo papá ahora todavía yo me siento más seguro del paso que voy a dar porque yo sé ya que el misterio de aquí de su casa de su patio que es mi primer de mambo es haitiano mi primer de mambo me está representando alante de lo que viene y me está trayendo el govi donde va a vivir el misterio que viene wow pero espérate ahí yo a ojos cerrados dije voy para allá porque si el misterio de mi papá me apoya cuando tú eres un hijo apoyado por tu papá no ya es para adelante pero manito pero el mismo señor de Haití vino para acá prepárate eso sí porque no se puede ni que traer porque eso no es un buen no es un buen el misterio se prepara en algo para que el misterio viva pero no es un buen pero si es un buen lo puede traer de aquí sí no yo tuve que hacer esa casa y el viejo vino de Haití a prepararme a emplazarme el misterio y después de nueve días de proceso y yo durmiendo ahí entonces a los tres meses después de ahí porque ese misterio es muy amplia la fuerza y la cobertura sí no se puede la persona no se puede montar no se monta de una vez con ese diablo ese misterio a los tres meses fue que él vino a soltar la boca de los co en cabeza mía y ya para entregarme el azón y el colier para que yo lo pueda llamar a los co yo tengo azón y colier de los co vamos a decir como un a nivel de un gama que no es chorrito de canso como hay mucha gente aquí a nivel de un gama que tú tienes tu azón y tienes colier de los co o sea eso me da un grado no lo voy a decir por aquí no me interesa pero deben de saber que si no me dice que tiene azón y colier de los co los co los co papá los co gracias misericordia después de Dios y los misterios hablando de los co para que muchas personas de habla hispana que no saben que en qué espíritu sincretiza en los cuadros los co bueno hay algunas personas que los sincretizan con San José porque San José es un maestro y es el padre de la sagrada familia los co es el primer sacerdote burú señor tú no entrevistas esa piencia los co es el primer sacerdote vudú loco es el guardián del perestil el guardián del portomita loco es compañero de Aizán loco es hermano de Dambalá o Edo Aida o Edo Tocán loco es lua culebra igual que Dambalá es un lua blanco esa bata esa bata blanca es la consagración de los co y esa y esa el gal sepugán para fue con el zilí no ese es el de Zacán oh Zacán no el de zilí es blanco completo es blanco completo hay servidores que el zilí puede usar rosado rosadito y cosas pero aquí es blanco ok no hay liga mira no te suelte esa señora esa señora no esa es mi mamá esa señora tiene algo lo que pasa que ella y yo sabemos y estamos claros de que nuestra unión es por papá que vino si y él me entregó en las manos de ella y ella en las manos de él y la unión hace la fuerza porque nosotros somos una familia ok bro entonces cuando ya te preparan todo eso ahí qué pasó a partir de ahí ya tú explicaste durante tres meses para recibir el espíritu entonces si una gente viene a llamar papá loco tú le llamas papá loco tú tienes el secretismo tienes el secreto de papá loco sí hay otra gente que lo sincretiza con Gabriel hay un canto que dice eso es loco como un mensajero porque loco trabaja cuando loco va a llamar un misterio aquí viene a una gente a llamar una maestresa de Haití que se llama Philomis y dice loco en qué ese es de Limonad no él tiene el de Mambo en otro lado otro lado eso es lo que va a llegar a Haití entonces loco te pregunta qué de Mambo o de qué sitio sale tu misterio entonces loco hace lo que va a hacer con su con su azón habla con Metcalfú habla con Mellegua para que vea paso para buscar el misterio de ese de Mambo en Haití viene a hablar con su haitiano que viene a llamar ya no está hablando con el lugar de su familia no con el mío que viene a dar una dirección porque tú puedes hablar con mi misterio el misterio te da una dirección pero si tú viene y llama a tu lugar de tu casa es tu lugar de tu casa que va a hablar contigo hay un observando que quiero hacerle claro a los unganes este muchacho joven un ungan que él dice que ha ido y dice no ha demostrado que ha ido muchas veces a Haití porque hay mucha gente que van de pasada a Haití pero no tienen ese conocimiento y no conocen así como tú no porque mi papá me ha llevado de la mano Osmo me ha llevado de la mano y nunca me ha dejado y bro en algún momento tú estando en Haití no te ha pasado ningún percance nunca si me dio miedo una vez íbamos pasando había un grupo de gente y tú sabes que es diferente y se encontraron una gente abierta y que se le habían comido todos los días adentro cuando estamos pasando cerca que dicen ah que lo bizangó se lo comieron y lo dejaron en la parte de afuera porque la carne estaba agria porque la persona estaba como reguardada pero no tenía fuerza para para poder rechazar a ellos rechazar eso y se lo comieron y tú viste esa persona viva ahí no viva no o sea el cuerpo el cuerpo el cuerpo tirado ahí y dijiste bueno de donde sale mi papá en un sitio que dice mi van hay que tener tirado por ahí en esos montes porque papá nunca me llevaba a andar en Haití como él me dice en altares grandes ni cosas así no hay que andar por los bajitos en los montes a ver donde que esté el secreto de verdad porque el secreto de verdad puede estar en una piedra y tú lo estás buscando en una casa bonita no vas allá un hombre con sapiencia ella viene siendo hermana de él prima prima de él prima wow eso es algo increíble señores y podemos que se va a mostrar se puede claro que sí señores vamos allá para que ustedes puedan ver donde él tiene centrado gran exilí papa loco ahí es pequeño porque el altar es divisional esto de pertenece exilí fue dado un valenyo gran exilí pero pequeño porque el altar no es tan grande la casa sí ok vamos allá entonces aquí 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 señores miren aquí él tiene todo su punto bien bien colocado bien hecho miren aquí este punto aquí es de dambalá dambalá plan exilí el exilí fue dado porque es blanco niñén que uno lo ha escorta exilí escorta a dambalá que uno lo ha de familia con este planón caminando en suelo ok este es el basén este es el basén la maestra también se hace trabajo para suerte baño de evolución esto es un trabajito que tenemos aquí de ayer miren aquí señores que preciosidad eh tú hola están aquí sí 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 todo eso se puede cultuar ahí todo el mundo wow señores miren aquí eso misterio tiene piedra del mar piedra del río tiene cosas ahí adentro está preparado tiene su punto sí wow hermano gracias a la misericordia él tiene a papá loco aquí fue que vino el señor de Haití directamente sí a ese altar está preparado también se preparó todo increíble increíble aquí viene la persona cuando va a llamar a loco la persona se sienta aquí y loco está adentro ok está aquí adentro sí nunca la persona ve a loco nunca lo ve en Haití tampoco se ve si es loco en esa forma así africano crudo nadie ve nunca loco puede ser el diablo nadie ve a loco nunca en Haití lo va a escuchar lo va a escuchar hablando con el azón porque loco nunca sucede el azón para hablar porque si el del azón todo el tiempo loco está hablando con el azón en la mano sonando espérate espérate un ejemplo yo vengo a llamar a papá loco solamente entro yo ni ella ella puede entrar ahí el día que yo me muera si yo me muero yo libre o sea que una gente viene a llamar papá loco tiene que sentarse aquí y loco está allá adentro consultando y hablando pero la persona novia loco no puede wow señores oye esto es un punto súper mega importante una persona allá en Haití hermana de hermana de un hermano de papá que tenía loco allá la mujer tenía esa curiosidad de ver cuando el ministerio estuviera subiendo y por una orillita cuando el diablo estaba subiendo ella vio ella vio que le subió se puede decir si subió algo le entró por ahí al hombre un dambar vamos a decirle si entró por ahí se murió después increíble antes de consagrar esa casa porque a veces cuando el ministerio viene el bucan allá podemos mostrar el bucan que tú no expliques el ministerio viene se suena y la casa tiembla yo le entendía a mi esposa mira antes de bautizar lo que venga el viejo que tuve ahí nada yo sabía lo que venía porque en Haití cuando el viejo está llamando loco tiembla hasta el cinto tembla la casa entera tú ves que no hay nada no está bien ya para que no tenga esa curiosidad ya tú sabes que no hay nada como mi esposa si tú sabes que suena algo ya tú sabes que es sobrenatural o lo que sea tú no le das o sea que nadie absolutamente nadie puede entrar ahí si tú todavía tú queriendo no puede entrar no ni mis hijos nadie wow solamente tú solamente yo que estoy consagrado increíble voy a llamar son mi y su regla de llamar y su regla de llamar especialista junto con Beliana yza trabajo para la suerte bueno trabajo para la suerte hace loco gracias a dios aprende aunque te digo la verdad vamos a mostrar vamos a hablar un poco no es necesario aquí estamos llevando algo real a la gente bro veo algo peculiar un poco diferente actual tal porque está así tipo así como haitiano ese buscan sale de san luis es un orgullo para mí decirlo donde quiera que esté hombre de larga vida Osmo Gabriel mi papá mi padrino él es el que me ha llevado en todos los caminos que yo he necesitado antes también tenía miedo de buscan pero ya también yo trabajo con buscan hay muchos diablos hay muchos misterios que yo tengo la gente no sabe porque yo no he sido una persona nunca de pregonar las cosas de parafernalia si porque pues mira increíble yo te conocí tú nunca bajo perfil si tú me conociste así también no sabía como que tú no estoy totalmente impresionado yo creo que el único buscan que es así con esos colores echado de esa forma aquí el mío y el de Osmo en san luis que si un día tú quieres ir donde él para que tú veas no no yo quiero ir ellos me invitaron a la fiesta le pido disculpas aquí que sé que lo van a ver porque son gente tuya cercana le pido disculpas hubo una mala información la persona una hija de Osmo creo que está fuera del país no sé si está aquí ella Sandra mi amor tú me invitaste no pude ir porque había otro compromiso cerca y vi el mensaje tarde pero yo te prometo que en esta vuelta yo voy a ir a la fiesta de ustedes sí o sin fiesta correctamente no gente cercana no familia familia no 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 tú eres hijo ese misterio me reclamó al igual que Dan todo un día yo me sueño con Osmo y que Osmo viene y me dice te va a pasar un misterio vamos para allí ese para que ustedes vean señores ese como un portomitano ven aquí también el hombre haitiano 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 señores africano el hombre son portomitano donde man puede trabajar sí Osmo ha venido aquí se ha montado aquí wow que es un privilegio manito yo tuve una fiesta aquí una vez que aquí Osmo me trajo una guagua y media que había llena de haitiano eso está lleno de gifeta está allá ay mi madre entre dominicano y blanco yo algo peculiar que he visto también es que en todos los lados hay dinero aquí manito en todos los lados sí lo que pasa que a veces estoy haciendo alguna expedición fuera del país hay que pagar el permiso a Mezcal Sur Bucan porque Bucan la gente cree Bucan dice Bucan el Fiega no si esa es tu opinión está bien pero Bucan tiene mucha no no hay mucho Bucan Leguá Bucan 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 Cafu Bucan Paiyama Yagui Bucan Madambucan es una familia es una familia correctamente tú entiendes entonces esos son trabajos que yo hago la gente paga la tierra eso es una persona que iba a ver Estados Unidos hoy sí dejó eso ahí para algo que tenía que hacer ok y así sucesivamente aquí se hace la fiesta todo eso se llena se recorra eso es comida de los misterios que están enganchados sí señores ven aquí eso pago tú sabes agobí ajá agobí mi guapo y anamé agobí mi guapo y anamé ay el hombre haitiano señor haitiano haitiano bro entonces háblanos de Danto cómo llega Danto a tu vida Danto yo tengo un petró que se llama ajá me Danto me llanfieó ese petró es macho mío natural mío de aquí después ese sueño que yo me hago que el papá me dice el sueño que estamos en una casita vieja y que me va a pasar un misterio bueno cuando tú te haces el sueño no él no yo hago ese sueño y me lo pasó el misterio en el sueño no me dio miedo al otro día me levanto con un dolor de cabeza pero hay cosas raras yo no me acordé más nunca del sueño llevo dos pastillas me desayuno tomo pastillas iba para el campo ese día en la mañana para resumirte la historia porque sé que tú tienes otra cosa que hacer no 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 lo resuma yo vine si no lo resuma dale para allá bueno me tomo una pastilla sigue el dolor me tomo otra sigue el dolor me tomo otra sigue el dolor mi papá se había fracturado una pierna y tenía que llevarlo al campo iba a buscar a mi papá no aguanto el dolor pero está bien prendo mi altar hago mi cosa estoy trabajando son las 12 del mediodía me acuesto a ver si hay algo que tengo no no pude dormir digo a la tía mía a una tía mía que yo iba a buscar tía voy para allá a buscarla antes de salir antes de la una del día me había tomado cinco pastillas wow cinco desde la mañana hasta la hasta el mediodía casi a la una cinco pastillas y el dolor no cedía y como la incomodidad y el dolor así me fui a buscar a mi papá en la tarde como por ahí por Villa Mella donde mi tía voy allá digo tía dime dos pastillas que me duele la cabeza otra vez siete el dolor sigue me voy a padre la casa de Azoa con la misma maldad y el dolor antes de acostarme le digo a mi papá ya que me dé una pastilla mi papá se fracturó una pierna abajo se rompió ahí sí y le digo dame una pastilla de la de papi y me acosté que esos son sedantes sedantes sí porque era para el dolor de la fractura en el hueso y no se me quitó me acosté como a las nueve de la noche me dormí al otro día amanecí sin dolor a la semana estoy en el altar se va un misterio y de que se va el misterio subió subió tanto subió tanto ya yo soy yo fulana yo soy que vine para acá para la casa del caballo soy yo y me mandé a hacer un vestido tanto aquí usa rojo negro y azul tres colores ok mandó hace su cosa de ahí para allá la fui conociendo al paso y cuando ella sube ella dice que ya el diablo que viene de lejos para acá siempre cualquier cosa que yo tenga que hacer ella sale de la nalacu osmo gabriel es mega abriel en Haití es el de ahí que ella viene o sea que lo que tú te soñaste era realmente eso si eso wow increíble señores bro escúzame yo te iba a preguntar sobre tú llegaste a meterte en el canso también yo no sé cómo explicarte eso porque pues tú dijiste vamos a llegar ahí si porque lo viejo de Haití lo viejo viejo ese padrino que yo tengo allá tiene 75 años si y es un gan y es canso también si pero es que el problema ahora al menos aquí en Santo Domingo creo que en Haití también hay como dos formas de canso si hay un canso como que es mucha letra y mucha y mucha ceremonia no es como los viejos de antes no hacían tanta tanto reabundaje de la misma ceremonia no sé si tú me entiendes si para hacer algo entonces yo no me he hecho el canso directamente pero si tengo a son y colier de los coyes el diablo un diablo gris en Metles y Fer yo tengo el grado de canso Metles y Fer también tú tienes si aquí yo no me he oído un solo brujo en las redes como que ha mencionado ese misterio ok me subió en Haití ahora en diciembre wow yo fui a la fiesta de él el 25 yo no pasé noche buena aquí yo me fui 23 24 25 26 yo estaba en Haití pero es que tú profundiza mucho también así y allá me subió ese diablo en la comida de los coos porque yo siempre quiero aprender lo que estoy haciendo para no inventar si si yo prendí una vela es porque sé que la aprendí para eso y para que no diga que voy a inventarme esto no yo no me gusta la brujería no es así el misterio no es para inventar y como no había tenido la oportunidad de ir a ver la fiesta de los coyes yo quiero ver como que mi papá pone todo si algo me falta aquí aparte de lo que él me ha dicho yo voy a ver con mis ojos arrancate para allá claro al final todo como yo lo hago aquí es lo mismo allá lo mismo allá aquí yo le doy más cosas como te estoy diciendo más abundancia y más realcia porque le busco flores aquí no se la ponen son cosas que unos a veces hay cosas que es uno que se le agrega la religión correctamente no que el misterio tú le agregas tu esencia vamos a decir la esencia propia de forma propia lo que yo le dije un día a Osmo papá usted me quiere y cree en mí también como yo como su ahijado porque yo a pesar de que yo lo amo y hago muchas cosas que usted me ha enseñado yo le he dado mi toque y mi esencia y yo no soy una copia de usted si yo fuera una copia de usted usted no creyera en mí ay mi madre hubo palabra ahí yo tengo si lo suyo y lo de otra gente entonces lo he vuelto a mi forma a tu esencia hermanito yo quería hablarte de esto veo un punto diferente si eso lo preparó Anaínsa eso ese punto si eso lo preparó Anaínsa en cabeza mía hay una mestreza que se llama Gunguna Salue en cabeza de un señor que falleció ya Miguel Rosario ok y muchos pensaban que eso era un ya bueno en verdad es un wash que está preparado si ahí abajo que vive ahí aquí una vez vino un brujo que vio que salió una cosa de ahí abajo del altar y se metió ahí una sombra negra pues entonces realmente hay algo ahí grande si claro que si ellos los misterios ponen vela ahí para consultar cuando el misterio va a consultar pone su vela ahí cuando es el misterio porque Anaínsa Anaínsa Fiebel Lieberkan un buach que se llama Guedevi esos son los tres misterios que me han sacado adelante en el mundo entero nosotros están ahí con ellos y ahora por eso son esos son los principales San Martín de Porres Guedevi Limbo de la Cua yo trabajo con Guede Nimbo y Guede Nimbo y toda la familia Guede yo doy comida Guede para todo el mundazo aquí le doy fiesta candelo lengua ok bueno manito ya para culminar tú entiendes que hay algo que a mí se me haya pasado por preguntarte o si tú entiendes algo que haya pasado aquí también miren señores aquí él tiene punto ese trabajo ese trabajo es de una gente que estaban presos ya lo me lo sacaron ya lo soltaron si esa persona estaba preso le iban a echar 25 años sin derecho a juicio en San Antonio Texas ¿qué fue lo que hizo ese personaje? bueno lo encontraron ya tú sabes trabajos que no son muy ilícitos ya encontraron en la casa encontraron a él y no lo querían ni juzgar el abogado soltó el caso Ana Isa le puso ese servicio aparte de expediciones que yo hice en el monte en el cementerio en el calfú cuando Ana Isa le dijo espera noticia en 7 días los ministerios le dijeron a partir de 3 meses que tú vas a empezar a ver resultados de eso porque el caso está difícil está difícil lo fue enviando y cosas así mismo a los 3 meses se empezó a ver el cambio ahora ya hace 7 meses ya le firmaron sus cartas para liberar me llamaron que están contentos increíble ahora tengo ese caso de Puerto Rico ahí tengo otra persona y otras más que me han llegado por eso mismo porque los casos de justicia de papeles de todo eso a mí me gustan más que lo que sea te encanta yo no le tengo miedo a eso no pueden echarse decirle que tienen 100 años es que hay un problema San Miguel era un justiciero si Belier Belier es un hombre de justicia que él condena y libera cada trabajo tiene una forma porque si yo voy a hacer un trabajo de una persona que es culpable antes de yo empezar a hacer mi cosa yo pido un perdón por esa persona delante de Dios y los misterios porque sabemos que no es inocente pero todo el mundo merece una segunda oportunidad y si Dios y el misterio dicen que van para adelante yo tiro para adelante amén mano y tú una historia que tú nos puedas contar antes de nosotros culminar la entrevista que está súper interesante mano como de que tú me dirás no, no, no espiritual de algo que tú entiendes y tú dices concha los espíritus existen pueda ser de Haití pueda ser de Osmo una historia que tú nos cuentes a nosotros de que cada día más los espíritus son reales desde lo más sencillo hasta lo más grande mira esa prueba que me dio loco cuando vino mi hijo antes de yo tener mi hijo yo estaba en el campo con mi esposa ahora que era mi novia ella se hizo un sueño y me dijo que yo fui a la casa de ella con un niño en la mano y le dije mira a tu nieto un niño blanco y yo llamo a Mercedita aquí donde Osmo con madre y se sueñó tal cosa eso es 0-3 porque los niños dan 0-3 y me dice Mercedita el 0-3 lo tiene ahí en la barriga eso es preñaca pero es mamosa Mercedita también yo diría que sí porque la mujer sueña bueno la mujer que acompaña un servidor aprende muchas cosas ya sabe todo está real entonces ya te dijo eso es el 0-3 que tiene la barriga el 0-3 lo tiene ahí en la barriga y así mi mujer y así mi esposa estaría embarazada de mi niño que tiene dos años y un par de meses tremendo 0-3 hijo de la metreta la metreta la reclamada wow que te digo no sé que ahí podría contarte tendrías tú que preguntarme como entrevistador después de la invitación o ahora no 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 eh dame hacerte otra pregunta la pregunta que te iba a hacer es la siguiente eh veo que tú trabajas con tanta sincretismo eh africano a lo que le llamamos haitiano porque ya en Haití tú no vas a África aún sean descendientes de África pero donde están sentados en Haití tú trabajas con sacrificio también o con espíritu comprado y esas cosas no yo no tengo espíritu comprado aquí loco es reclamado todo el misterio que hay aquí todo el misterio que hay aquí es Guiné ahora bien si hay algo que la gente quizá no entiende así la Guiné puede hacer lo que tú quieras también si claro si tú tienes el secreto cómo mover el diablo el diablo va a hacer lo que tú digas va a hacer lo que tú digas correctamente yo no no tengo por mandato de loco y de mi misterio que son Guiné no tengo permiso de hacer una maldad por gusto pero si tú me dijiste si tú vienes aquí como mi amigo hermano como lo que sea y me dijiste Samuel me atracaron Samuel esto lo que sea yo tengo cartas abiertas yo te puedo decir que de tres días o hasta el mismo día o tres o siete días tú puedes ver el resultado último de una persona que no te hay ok pregunta que te hago también veo que tú tienes podemos enfocar allí sí veo cierto trabajo boca abajo qué significado tiene y la piedra esa piedra es de rayos no eso es un diablo es un diablo es un misterio es un misterio es un misterio ok es un misterio para hacer expedición dulce expedición amarga lo que la gente quiera por qué motivo yo voy a espíritu boca abajo no sé si tú lo puedes bueno en el sincretismo cuando uno pone el santo boca abajo es simplemente forzando a que el trabajo sea más rápido de lo habitual ok forzando al santo por medio de la persona que está haciendo su expedición entonces ese espejo que uno pone ahí ese espejo mirando al santo y para que el santo espiritualmente se vea obligado a hacer el mandato que uno tiene que hacer eso es un amarre eso es un amarre eso es otro trabajo aparte todo eso que está ahí también amarre yo veo mucho con eso aquí cuáles son los trabajos que más tú haces que más yo hago que la gente más buscan tú sabes que siempre uno siempre trata de hacer todo tipo de trabajo pero ningún brujo es todólogo hay cosas que son más fuertes que otras lo amarre trabajo para la suerte me encanta hacerlo me gusta eso te gusta si me gusta eso es loco y belia tienen buena mano para eso lo amarre trabajo para la justicia para una gente buscar empleo también todo tipo de trabajo se hace ok bro antes de nosotros culminar cuéntanos una historia más sea de Haití de aquí una historia más si por favor tenia una en la mente acuérdate va a volver va a volver va a volver señores lo que él se refresca porque son muchas cosas miren que preciosidad aquí miren aquí miren aquí terrible encantador oye yo quedé loco con esto miren esto y cuadro de los antiguos de muchos años miren aquí ya esos cuadros no aparecen dios mío bro este vestido de quien es fegay esa de ella ok si ya se monta con fegay fegay se mete en ese bucan prendido entero ay mi madre no diga que fegay va a pasar rápido por arriba de esa candela como hay ciertas cosas que se ven en ciertos sitios sin hablar de nadie se mete ahí metido si usted viene ahí a mi casa a bailar petró usted no me va a sacar de ahí de ese bucan a mí un palo papá en mi patio no usted va a bailar usted baila candela el bucan es para bailar candela no puede regalar candela en el patio es para bailar en el bucan para bailar y como dice mi papá Osmo no es que no es que jale un palito allá donde papá yo veo que llega a cangar llega el diablo y papá y papá y papá y papá le dice así si es diablo verdad si está muy caliente tiene que bajarse si es diablo si es la gente que está haciendo cosas es otra cosa con los fluidos calientes es otra cosa pero si es diablo hay reglas que tiene que respetar el diablo y quien sea wow bro entonces yo preparo todo tipo de reguardo de la que la gente quiera yo preparo la cara para mujeres que van a trabajar reguardo de cualquier clase de cualquier tipo reguardo guinés reguardo limpio si no no trabajo todavía con vamos a decirte con un zombi de un muerto cuando tu dices de preparar la cara a que tu te refieres de esas mujeres de la vida que se la buscan vamos a decir en palabras ya puede ser pero una mujer normal se puede preparar la cara también si esos son puntos que se dan con la maestresa de Silifoedá de Silifoedá para cualquier cosa hasta para trabajar o para su buena evolución y que la maestresa la acompañe este bastón de quien es Ogumbalenjo 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 pero aquí hay otro punto también ah si esos son gats que uno tiene guardianes que uno tiene de la casa hay historia en verdad Giovanni cuéntanos cuentan a una ya para culminar yo sé que tú estás cargada si hay muchas cosas no es que no tenga la historia ni que estés nervioso bueno si no fluye podemos culminar entonces danos tu número de contacto por favor bueno mi número de contacto es 829-562-970 repítelo por favor 829-562-970 Samuel muchas gracias por la oportunidad mira ha sido de gran aprendizaje para mí lo que viví hoy lo digo de corazón no lo estoy diciendo de que de falsedad estoy muy sorprendido no te subestime pero no esperaba tanto no 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 esperaba tanto manito muchas gracias gracias por la oportunidad ya ustedes saben mi gente ahí salen como sale la historia que de cualquier yagua vieja señores acabo de salir tremendo directamente de santo domingo esto pertenece al norte santo domingo este frente es detrás del cementerio cristo redentor otra cosa manito pero tanto de nosotros culminar pero este cementerio parece en villa no no yo entré yo entré yo no aguanté yo entré ese cementerio yo trabajo no 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 y debe salir a permiso de lo que porque ahí hay fluidez mi hermano eso es villa que parece aparte de peña gómez quien mata y bueno yo creo que va a la guerra pero y muchos funcionarios para esa vaina pero con razón se ve así que parecen hasta ascensores billy de todo eso mismo bueno señores gracias yo te escucharon de parte de lunga samuel señor una entrevista súper súper interesante de mucha sapiencia gracias a cada uno de los historianos gracias 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 a cada uno por la asistencia gracias por siempre apoyar este proyecto y nos despedimos en el nombre de dios y todos los espíritus de la 21 división rompe